Bendiciones familia, como están? Soy la pastora Jenice Batista y estoy aquí en esta preciosa mañana como ustedes saben para compartir un video muy especial que yo estoy segura que va a bendecir tu vida y este acabo de hacer el video, este mismo video en inglés y estamos ahora en la iglesia porque estamos instalando unos aire condicionado, este sistema nuevo en la iglesia, tenemos los muchachos ahí trabajando y estamos aquí, bendiciones hermanas, estamos aquí en la oficina de la iglesia, en la casa del señor listo para meternos en la palabra de Dios en esta preciosa mañana, por favor, déjame saber en los comentarios abajo de donde me están viendo para mandarle un saludito a cada uno de ustedes y estoy bien contenta, o sea, estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, solamente me falta tratar de incorporar un poquito de ejercicio en mi horario y voy a estar ahí aún mucho más mejor, verdad? Porque como siervo de Dios, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, tenemos que estar constantemente tratando de velar por nuestra salud y los quiero mucho, los cubro en esta preciosa mañana con la sangre de Cristo, los bendigo mucho y el título de hoy, vamos a empezar, se va a titular, El Cielo es Real, ok? Y todo lo que nosotros vamos a aprender en esta preciosa mañana, le va a dar a ustedes una fundación para tu fe. Porque mucha gente no sabe dónde están caminando y nosotros como cristianos tenemos que saber dónde estamos, por dónde estamos caminando y por dónde es la ruta de nuestro crecimiento para poder ser buenos discípulos, para poder discipular a otros, ok? Y yo sé que este camino no es fácil, pero hay gente que van a tratar de venir y contaminarte para que tú nos creas en la palabra de Dios y para que tú, para que tu fe esté menguando. Un día tu fe va a estar arriba, otro día tu fe va a estar para abajo y nosotros no podemos permitir que otra gente vengan para tratar de tener dominio sobre nosotros y para tratar de engañarnos a nosotros. Porque créeme, es bien fácil cuando uno es un bebé en Cristo y uno no está siendo dirigido bien en el camino, ser engañado por cierta gente. Y hay mucha gente que cuando tú tratas de discipularle a ellos o tú tratas de darle a ellos la palabra de Dios, hay gente que te van a decir, ah, esa palabra está escrita por un hombre, yo no necesito escuchar esa palabra. ¿Cómo tú crees palabra que viene de hombre? Hay gente que no entiende el poder de Dios y nosotros tenemos que tratar de enseñarles a ellos cuando nos dan esa respuesta para atrás, sarcástica. Tenemos que saber cómo tener sabiduría y decirle a ellos si la palabra de Dios es correcta, es escrita por un hombre, pero fue inspirado por Dios. So, a veces hay gente que no piensan, ok, que Dios en su soberanía, en todo su poder puede comunicarse con el hombre. So, nosotros tenemos que solamente con una, una cosa, decirle una cosita así cariñosa, podemos, verdad que sí, hermanas, este, darle un poquito más claridad para que ellos puedan entender que sí, Dios se comunica con nosotros. Pero a veces la gente no creen que Dios puede comunicarse, bendiciones Mariela, a veces la gente no creen que Dios puede comunicarse con nosotros por causa del pecado, por causa de la duda y nosotros vamos a aprender eso. Y hay otra gente también que te van a decir, oh, la vida es solamente una, vívela. Y esas son gente que no tienen sabiduría. La Biblia sí nos dice que nosotros tenemos que vivir nuestra vida diariamente en gozo y en alegría, verdad que sí, pero la alegría de Dios es, y la alegría del diablo es dos diferentes alegrías, son dos diferentes maneras de uno, verdad que sí, gozarse en el mundo y realmente crecer en el evangelio, amen. Y nosotros no podemos, este, dejarnos engañar cuando nosotros también fallamos. Hay gente que a veces fallan y a veces la gente, you know, se dejan llevar de gente que le critican y le dicen, oh, mira, tú eres un hipócrita, tú te vas a ir para el mismísimo infierno y que sí, lo otro, porque no le gusta su comportamiento, no le gusta su manera de ser. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las críticas que nos dicen la otra gente. Nosotros tenemos que saber quién somos en Cristo y nosotros no podemos también dejarnos llevar de la gente que van a siempre tratar de mirarte como poca cosa y decirte, oh, tú no tienes sabiduría o yo conozco más palabras que tú y esto y que sí, lo otro, porque mucha gente dentro de la iglesia de Dios, no todos, pero hay un grupito, ok, que se creen que porque saben ciertas palabras en la Biblia, que eso lo va a llevar a ellos al reino del Señor o se creen más espirituales que otros, se creen que conocen más palabras que otra gente. So nosotros tenemos que coger el dominio, verdad, de lo que dice la palabra y saber que, you know, nosotros tenemos que estudiar la palabra. Si nosotros queremos discipular a la gente, bendición hermana, si nosotros queremos discipular a la gente, nosotros tenemos que estar dispuestos a sentarnos y escuchar y tener paciencia y mucha gente no tiene esa paciencia. Mucha gente quiere el evangelio rápido y eso es el error que así se está convirtiendo esta nación, este mundo alrededor de todo el mundo. Todo el mundo ya se ha acostumbrado a las cosas fáciles, la gente se ha acostumbrado con un evangelio, bendición hermana, con un evangelio rápido y la gente no tiene la paciencia para sentarse y escuchar la palabra de Dios y aprender porque se le mete como cuando yo era chiquita, yo me recuerdo que mami decía, mira, quédate quieta, tú te estás moviendo como que si tienes hormiga, algo así, verdad. Y nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que sentarnos como hijos de Dios y someternos. Eso era lo que hacía Jesús en el templo. La gente llegaba y escuchaba la palabra de Dios. Y créeme que yo sé que la gente siempre se van a ofender cuando uno le habla así, la gente siempre se van a ofender cuando tú le dices la verdad, pero si ellos de verdad quieren el reino de los cielos, no todo el mundo va a entrar y eso es la realidad. Mucha gente tienen corazones fríos, mucha gente, como te dije, quieren el evangelio rápido, dámelo rápido. Y cuando tú tienes un evangelio así que uno se lo está dando rápido, tú no vas a ver crecimiento dentro de su vida. Ellos no van a estar dando fruto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiran esos videos y se meten ahí por cinco minutos y uno dice, ay Dios mío, esa es la gloria, ay Dios mío, poder de Dios, pero eso es want, want, porque la gente no están creciendo, la gente no están siendo edificados. No hay nada en esos mensajes que le está provocando ver un cambio, que la gente puedan evaluarse. Cuando tú encuentras una prédica que te hace evaluarte y mirarte en el espejo, mirarte de pie a cabeza para que tú te parezcas no más como el mundo, pero para que tú te parezcas más como Jesús, ahí es donde tú vas a ver un crecimiento genuino, ahí es donde tú vas a crecer para poder madurar, para ser igual como Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Por favor, en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando en Juan 14. Entonces, si ustedes pueden abrir su Biblia y meterse en el Juan 14, ahí nosotros vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Jesús para su pueblo en esta preciosa mañana, amen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amen. Y dice, no se angustien. Esto fue cuando Jesús estaba tratando de traer este consuelo para su pueblo, amen. Él decía, no se angustien. Confían en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se le preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy, ¿ok? So aquí Jesús le está diciendo a ellos que él va a ir para un lugar celestial donde él va a preparar un lugar precioso para ellos en el reino de Dios. Y mucha gente cuando escuchan esta palabra no entienden igualitos como los discípulos en ese tiempo no entendían. La gente no entiende por qué el cielo tuvo que irse construyendo. La gente no entendían que a través de un acercamiento con el Padre pudieron tener también un acercamiento con Jesús y viceversa. Teniendo una relación con Jesús, lo acercabas a ellos al Padre. Mucha gente siempre dudaba en el poder de quién era Jesús. Y ahí vamos a ir siguiendo. En el 5, Jesús dice, porque él está enseñando a ellos el camino. Él está enseñando a ellos la manera como ellos tienen que irse preparando y caminando. So dice entonces Tomás, ¿ok? Señor, no sabemos a dónde vas, así que cómo podemos conocer el camino. So tú ves, ahí está entrando la duda en Tomás. ¿Qué es lo que tú estás hablando? La gente no pudieron entender que Jesús quería hablar con eso. So él dice en el 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento le conocieran y lo han visto. So mucha gente no pudieron entender cómo, porque recuerda que en ese momento Jesús estaba vivo. So Jesús estando vivo, cómo es que él y el Padre son uno. La gente no entendían eso y se le hacía bien difícil entender eso. Y si hay alguno de ustedes que no conocen eso, se lo voy a explicar en una manera bien sencilla y bien básica. Porque mucha gente cuando ven estos videos, una de las cosas que a ellos les encantan es que yo siempre explico las cosas en una manera sencilla. Para que todo el mundo, no importa de dónde tú vengas, tú lo puedes entender. So cuando, antes de la fundación del mundo, nosotros tuvimos el Padre. El Padre estaba aquí, como dije, antes de la fundación del mundo, operando en su majestad. Esto fue antes de que Jesús entre en la foto. So siente que el Padre estaba aquí, operando aquí en el mundo. Antes de que Jesús llegara, el mundo necesitaba tener una relación genuina con Dios. Y vivir una vida que no era una vida religiosa. So, ¿qué pasó? So, el Padre mandó a su Hijo único para que venga a esta tierra. Para que este mundo pudiera estar en uno con el Padre. ¿Ok? So, por eso, mucha gente cuando Jesús vino, Jesús vino a romper lo que es la religiosidad. Jesús vino, bendiciones Sandra, Jesús vino para romper la religiosidad. Jesús no le agrada a la gente que vive con arrogancia, que vive, yo conozco la palabra más que tú. Yo soy más santo más que tú. Nosotros somos los santos y ustedes son los diabólicos. No, Jesús vino para romper todo eso. Él quiso que la gente se convirtiera en una manera humilde. Y a través del sacrificio de amor que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la gente pudieran compadecerse con Él. Y no solamente con Él, pero con el Padre también. Por eso Él le dice, Dios te bendiga, hermana. Por eso Jesús le dice a ellos, Él le dice a ellos, si ustedes me vieran, si ustedes vieran conocido al Padre, ustedes me vieran conocido a mí, porque yo estoy con el Padre. Eso la gente no pudieron entender por qué Jesús tuvo tanto acceso al Padre. Pero por eso Él le dice, ¿cómo usted no sabe quién yo soy? Si usted ha visto todo mi trabajo, tú has visto todas mis obras, ¿cómo es que tú no sabes quién es el Padre? Por eso Él le dice a Él, Señor, vamos a seguir leyendo, ¿amen? Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que cómo podemos conocer el camino. Recuerda que Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ok, so Jesús es, Él está parado, bendiciones hermanas, Jesús está parado delante del Padre. Nadie hay, por eso hay tanta confusión hoy en día y la gente no creen que el cielo es verdad. Porque hay gente que quieren poner los caminos al cielo. Ok, si tú eres mulmán, aquí tú puedes entrar para el cielo. Si tú eres budista, aquí tú puedes entrar en el cielo. Si tú eres mormán, tú puedes entrar para el cielo. Si tú eres testigo de Jehová, tú puedes entrar para el cielo. Pero toda esta gente no entiende que están viviendo vidas religiosas y vidas de hipocresía. ¿Por qué? Porque la religiosidad y los rituales no le van a salvar a ellos, no le van a llevar a ellos para el cielo, para el paraíso. Porque rechazaron el Hijo unigénito que era Jesús. Porque si hubieran aprendido de Jesús y su camino y su manera de ver las cosas, se hubieran humillado. Pero la gente le gusta esconderse detrás de la religiosidad. La gente le gusta esconderse detrás de los chismes, detrás de los pleitos, detrás de los problemas, para no enfrentar las profecías de Dios, para no enfrentar su posición. Y cada uno de nosotros, bendiciones Gabriel, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad en este evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad no es algo chiquito, es algo grande. Porque este mundo, cada día más y más, están empujando a Dios afuera de la iglesia. Están empujando a Dios y el Espíritu Santo fuera de la escuela. Están empujando a Dios afuera de los hospitales, fuera de las cárceles. Y después la gente se pregunta, ¿pero dónde es que está Dios? Dios vino, Dios está aquí y ha estado aquí desde la fundación del mundo. Nada ha cambiado. Pero Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para enseñar lo que el cielo es verdad. Porque Él tuvo que mandar el Hijo de Él para que nosotros pudiéramos tener vida y esperanza. Y para que los gentiles también pudieran tener esa oportunidad de conocer a Dios y convertirse de su pecado. Pero mucha gente no quiere convertirse de su pecado. Quieren vivir dentro de la iglesia de Dios en hipocresía. Quieren vivir dentro de la iglesia de Dios haciendo lo que se me da, como dicen, la gana. ¿Tú me entiendes? Y así son mucha gente y dicen que conocen a Dios, pero no están dando frutos en la casa de Dios. Y nosotros queremos que ustedes crezcan en una relación con Dios, no en una religión. Y te digo siempre, la gente siempre se van a ofender. Cuando tú hablas la verdad, la gente siempre se van a ofender. Siempre. Si yo pongo un mensaje, tú ves que nosotros estamos aquí dando la palabra de Dios. No van a venir mucha gente. Pero si uno pone, si yo me pongo a poner ahí, ay, déjame hablar mal de mi marido. Ahí van a venir, ay Dios mío, toda la gente de todos los pueblos. ¿Para qué? Porque su carne quiere escuchar una mujer hablando mal de su marido, hablando mal de la gente, hablando mal, hablando bobería. Pero la gente no quiere encoger el tiempo para estudiar la palabra de Dios y ser edificado. Y nosotros, Dios nos ha llamado a nosotros para plantarnos dentro de la casa de Dios, para que provocan un mover genuino de Dios. Entonces, después el Señor dijo a Felipe, el hermano Felipe, muéstranos el Padre y con eso basta. Tú ves que la duda entró. La duda entró porque mucha gente estaban ahí mirando cuando escuchaban la gente hablar. Y mira, hasta lo hicieron cuando escucharon a Jesús hablar. Y miraban, enséñame mejor el Padre, así yo te puedo creer. La gente dudan porque no entienden y hoy también dudan. Quieren ver tantas diferentes cosas para creer. Y por eso, esa misma gente, por no tener sabiduría, en los últimos tiempos van a ser engañados. Porque mucha gente no cree en Jesús ahora. Mucha gente no cree en el poder de la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando el momento venga donde esta gente, Satanás lo tiene a ellos durmiendo así como un bebé. Cuando venga la gran tribulación y se levante el anticristo para tratar de decirle a ellos, para enseñarle a ellos milagros y señales. Esa gente van a creer, van a caer, como dice la Biblia, en las manos del mismo diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en estos tiempos finales se van a levantar, se va a levantar un anticristo. Que va a venir haciendo un milagro tan grande en esta tierra. Donde la gente van a decir, ay, Dios tiene que estar con él. ¿Cómo más él pudo ser eso si Dios no ha estado con él? Y la gente se van a, y van a estar ahí dejándose engañar. Y solamente los sabios van a decir, ay, Dios mío, esto es como los tiempos de novela venida del Señor que ya viene a la vuelta, ¿verdad? Y ellos van a quedarse ahí mismito mirando. Y van a decir, pero esta gente sí que no tiene sabiduría. Esta gente de verdad que no estudiaron en la Biblia. Esta gente de verdad. Y por eso mucha gente se van a, el diablo va a poder engañar y llevarse a mucha gente. Dijo, pero Felpe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes. Le está diciendo Jesús. Y todavía no me conoce. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? Y yo entiendo un poco cómo esta gente se debían de sentir. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque imagínate, en este momento Jesús aún no ha murido. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hizo en la tierra. Ellos vieron todas las sanaciones que el Señor hizo. Ellos se sentaron en la sinagoga para aprender con Jesús. ¿Y qué pasa? Imagínate cómo ellos se sintieron tan bien cuando Él murió. Cuando Él murió, yo me imagino, ¿verdad que sí, hermanas? Que Él se tenía que, cómo la gente se sintieron mal. Por eso, imagínate, si la duda estaba ahí antes de Jesús morir. Imagínate después que murió, cuando esta gente estaban tratando, bendiciones almas, cuando esta gente estaban tratando de construir su fe y tener una fe genuina. Y ellos estaban poniendo su fe en Jesús. Ellos estaban mirando las sanaciones. Ellos estaban mirando, buenos días, mamá. Ellos estaban mirando cómo Dios estaba haciendo todos estos milagros. Y de repente, para ellos venir y crucificar a su maestro, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Ellos a lo mejor estuvieron pensando y también dudando en su mente. Digo yo, ¿cómo es que nuestro Dios se dejó crucificar? ¿Por qué, teniendo tanto poder, por qué Él escogió morir de esta manera? ¿Por qué Él escogió hacernos sufrir de esta manera, si nosotros lo amábamos a Él con todo nuestro corazón? ¿Por qué? Imagínate, ¿y dónde se fueron los hombres? ¿Dónde se fue Pedro, que dijo que nunca lo iba a negar? ¿Dónde se fueron los discípulos del Señor, los que estaban ahí? Se fueron desapareciendo todos. Y por eso Jesús le dijo en la Santa Cena, las cosas van a acontecer así. Y ustedes todavía no creen eso. Por eso es bien importante nosotros no creer que nosotros somos más santos. Amen, bendiciones bellas. Nosotros tenemos que saber que nosotros no somos más santos que los otros. Nosotros tenemos que cogerlo así y bajarnos, ¿verdad? De la nube y parar de creer que lo sabemos todos. Tenemos que humillarnos. Y te digo, mucha gente en este mundo no van a crecer y no van a ver el cielo aquí en la tierra. No van a ver gloria en su vida hasta que ellos puedan creer en lo que dice la palabra de Dios. Aunque el pueblo, aunque hasta que el pueblo se levante y deje de dudar, hasta que el pueblo, porque Dios dice que Él va a usar a los insensatos para vengonzar a los sabios. So, la gente, ellos quieren escuchar la persona que sabe hablar bonito. Pero la persona que habla bonito a lo mejor ni siquiera tiene conexión con Dios. Por eso se nos hace más difícil en estos tiempos recibir el evangelio de Dios. Porque todo el mundo, como te dije, lo quiere rápido. Hay gente que le gusta entrar en la iglesia y sentarse en lugares donde ellos mismos saben que no están siendo edificados. Pero ellos se quedan ahí sabiendo que no van a crecer. Ellos se quedan en esa iglesia dejándole que la gente le den bimbazo, los pastores que no lo aman, con líderes que no lo quieren. Y ellos se quedan ahí porque no tienen de otra. Se sienten rendidos y están ahí. Y por eso tú ves, en tanta iglesia, la gente ya sentado ahí, no hay crecimiento, no hay avivamiento. La gente es una carga. Es una carga tremenda lo que tiene mucha gente hoy en día en el evangelio. Y cómo nosotros vamos a ir en la calle y predicar así. Cómo nosotros de verdad vamos a traer un avivamiento genuino. La gente se creen que un avivamiento es un concierto, un evento y ya boom, aquí a esta iglesia llegó avivamiento. No, avivamiento significa cuando la gente está convirtiéndose, cuando la gente está cambiando, cuando la gente tiene los oídos abiertos y están atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Y dicen, wow, eso me ministró. Cuando yo veo que dice eso la palabra de Dios, algo le provoca en su interior cambiar. Y dicen, no, mi vida no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Voy a escuchar esta sierva, voy a escuchar este siervo de Dios. Y voy a escuchar lo que el Espíritu Santo dice la iglesia. Eso es avivamiento. No traer gente famosa a tu iglesia. No promocionar eventos. No tener la iglesia llena. Eso no es avivamiento. Avivamiento es gente cambiando. Cuando tú propones tu llamado, cuando tú pones tu llamado a la disposición de Dios y tú dejas que el Señor te moldee a la manera que Él quiere, ahí es donde uno va a ver crecimiento. Tú ve yo, yo siempre la gente me están escribiendo mensajes de toda parte del mundo, alrededor de todos los lugares. Y la gente siempre me están diciendo, wow, gracias por este video. Wow, gracias por esto. Gracias por esta palabra. Wow, gracias. ¿Por qué? Porque para mí eso es avivamiento. Cuando la gente está escribiendo y diciendo su testimonio, wow, como eso le ministró, como esa palabra le marcó su vida, como esa palabra provocó un cambio en su vida. Eso es lo que detesta el diablo. Por eso el diablo siempre te va a decir a ti que tú no vales. El diablo siempre te va a decir a ti que tú nunca vas a recibir tu sanación. El diablo siempre te va a decir a ti que tú vas a vivir en progresa. Tú nunca vas a progresar. Tú nunca vas a ser como este hermano. Tú nunca vas a ser como esta hermana. Y eso es mentira del diablo porque el Señor sabe que tú vas a poder volar aún más. Y te voy a enseñar un ejemplo de eso. So, él dice, muéstranos el Padre. Y yo, como puedes decirme, muéstranos el Padre. Dice, acaso no crees que yo estoy con el Padre y que el Padre puede estar en mí? Las palabras que yo les comunico no los hablo como cosa mía, sino que el Padre, el que está en mí, que realiza su obra, creenme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Y después, él dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. So, tú ves que nosotros, como seres humanos, bendiciones Marvin, nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, eso es nuestra porción. Eso es nuestra herencia. Por eso nosotros vivimos con muchas ideas. Por eso nosotros nunca nos falta pan. Por eso nosotros nunca nos falta provisión y alegría y gozo. Porque eso es nuestra provisión para la gente que quieren ser sanos. Cuando ellos llaman y dicen, mira, necesitan sanidad en el nombre de Jesús, nosotros vamos a poder ser más sanidades de lo que hizo Jesús. Nosotros vamos a poder ser más milagros de lo que hizo Jesús porque la misma palabra nos dice. Él dice, yo voy a estar allá en el Padre. So, yo necesito que ustedes se porten bien. No lloren por mi muerte. No lloren porque las cosas tuvieron que pasar así. Ustedes ahora, amen. Ustedes ahora, ustedes tienen el Espíritu Santo que está ahí. Bendiciones, Michael. Ustedes ahora tienen el Espíritu Santo que está ahí con ustedes. No quiero que lloren por mi muerte. No quiero que lloren por mi partida. No quiero que ustedes lloren por nada de eso porque yo cuando vaya con mi padre, yo estaré preparando un lugar celestial para ustedes, para que ustedes me acompañen. Pero, ojo, cuidado con el enemigo que viene para matar, robar y destruir. Cuidado, porque el cielo lo estoy preparando para ustedes. Pero yo les voy a dar a ustedes un consolador para que los cuide, para que los mime, para que los protege. Igual como yo soy uno con el Padre, no fue hasta que él murió y bajó el Pentecostés que el Espíritu Santo pudo ahora ahí entrar. Por eso la gente se confunde con quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es Jesús. La gente se confunde y no entiende que cada uno tuvo su función. Jesús nunca hubiera podido tener su función sin el Padre y el Padre sin el Hijo. Y después los dos, el Padre y el Hijo no pudieron tener su función sin el Espíritu Santo porque los tres son uno. Son tres identidades diferentes que forman una parte especial a nuestro Evangelio, pero a la misma vez son únicas. No se pueden comparar. Cada uno hace cosas diferentes. Por eso cuando yo estoy orando a Jesús, siempre trato de presentarme primero al Padre. Y digo, cuando estoy hablando con el Padre, yo digo, Padre, vengo delante de tu presencia. Cuando estoy orando por la iglesia, cuando estoy orando por mis familiares, cuando estoy orando por cierta gente, yo vengo primero a la presencia del Padre. Y yo digo, Padre, vengo delante de tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, necesito que tú me ayudes con esto. Ayúdame con lo otro. Bendice esta persona. Ayuda a esta persona. Y después empiezo adorando al Padre. Y después ahí comienzo adorando a Jesús y diciéndole lo lindo que Él es, lo maravilloso que Él es. Empiezo hablando la Palabra de Dios, declarando la Palabra de Dios. Le doy gracias al Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te quiero. Espíritu Santo, coge dominio. Espíritu Santo, coge control. Y así es que uno empieza, amen, a crecer. Uno empieza a crecer en el Evangelio. Uno empieza porque Dios quiere que nosotros, bendición hermanas, Dios quiere que nosotros amemos y creemos en Él. Pero para creer en Él, para saber que el cielo existe y que el cielo es verdadero, tenemos que mirar la Escritura. Tenemos que mirar todo lo que está escrito en la Biblia y no abandonar al Padre. Porque Jesús fue la clave hacia el Padre. Y ahora Jesús estando aquí, Él es la clave para nosotros adorarle a Él y también al Espíritu Santo. Darnos, darle a ellos toda nuestra adoración. Porque eso es la Trinidad de ellos, ¿verdad? Yo dije, ciertamente le aseguro que el que cree en mí y las obras que yo hago, ¿verdad? También Él las hará y aún las hará mayores, ¿verdad? Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa, mira, que ustedes pidan en mi nombre, yo se la hará. Así será glorificado el Padre en el Hijo, ¿verdad? Lo que pidan en mi nombre, yo lo hará, ¿verdad? Ahí, después de eso, empiezan a hablar, ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso, antes del Espíritu Santo venir, Él estaba proclamando todo lo que iba a conceder, ¿verdad? Bendiciones, Carla. Eso es lo que Él estaba proclamando. Entonces, ahora nosotros, por eso te digo, los cristianos que creen en la Palabra de Dios, tienen que reconocer que sí tienen poder. Y su fe tiene que estar acá arriba, no acá abajo, ¿ok? Yo tengo fe que todo lo que yo le pido al Señor, Él me lo va a dar. Mira, ahora mismito, mi disco no ha salido. Y yo digo, Señor, yo estoy declarando desde este momento, Señor, ese disco yo sé que va a bendecir a muchas mujeres alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque voy a ser la primera pastora en hacer un disco urbano. Y yo sé que eso va a bendecir a mucha gente. Yo sé que eso va a abrir muchas puertas. Igual como yo sé que la gente va a comentar y decir cosas negativas, pero desde ahora yo me identifico con Cristo, me identifico. Yo digo, Señor, Tú me he llamado aquí con un propósito, Señor. No es casualidad a lo que Tú no has llamado aquí a la tierra. Tú no has dado a mí, a mi esposo, dones y talentos. Y nosotros vamos a coger estos dones y estos talentos y los vamos a multiplicar para Tu reino, para que la gente pueda ser edificada. A través de nuestro cántico, queremos que matrimonios sean salvos en el nombre de Jesús, donde los fríos se vuelvan calientes, donde la gente que no creyeron en Ti, donde la gente se le menguaron su fe, donde la gente abandonaron el Evangelio. Pero queremos que a través de estas adoraciones, estas adoraciones les marquen la vida, que provoquen un avivamiento genuino en su vida. Pero la gente se aferran a las cosas de este mundo. O si el disco tuyo no vende tal, tal cosa, tú no eres reconocido. Y la gente se enfoca en las cosas materiales. Por eso Jesús era necesario, Jesús irse. Porque tú te imaginas si Jesús no se hubiera ido y Jesús hubiera estado aquí en esta tierra ahora. Oh my God! Todo el mundo hubiera estado volviendo a Jesús loco. Mira, ven para mi iglesia. Te necesito aquí. No, Jesús, quédate aquí. Jesús. Y todo el mundo estuviera llamando las líneas de Jesús y así y así. Pero qué lindo que nuestro Dios, a través de la muerte, se convirtió en un Dios tan sobre... Dios es el Dios más poderoso en este mundo. Y Él tiene todo el poder, todo. Él es omnipotente. Él puede estar aquí con todos los cristianos aquí en Norte Carolina. Él puede estar con todos los cristianos en Florida. Él puede estar en China, en la India, en Nicaragua, en Ecuador. Él puede estar en Puerto Rico, en Chicago. Él puede estar donde quiera. Y nosotros solamente tenemos que... Por eso Él dice, si mi pueblo se humillara, ¿ok? Si mi pueblo se humilla para buscar mi rostro, eso le cuesta a mucha gente. No le hace fácil mucha gente entrar y humillarse en la presencia de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo llega en el cuarto, ¡ay Dios mío! Él llega para tumbar. Él llega para sanar. Él llega para dar provisión. Él llega para romper las obras de maldad. Mira, este domingo... Y hermanas, ya estamos terminando. Este domingo nosotros estábamos en la adoración. Y yo estaba cantando. Y en ese momento, ¡ay Dios mío! Yo sentí la presencia de Dios. Yo no sé si esto fue en el mismo momento donde mi hija vio la luz blanca. Porque cuando yo estaba adorando, de repente la presencia de Dios bajó y te digo así, ¡pum! En una manera tan grande que yo estaba adorando. Y yo, ¡ay Dios mío! No, Señor, no. Porque estoy adorando y estoy ministrando. Pero en ese momento no pude controlarlo. O sea, nosotros como cristianos, ¿verdad? Sabemos cómo tener dominio propio. Especialmente en la casa de Dios. Si uno está hablando en lengua y cosas así, ¿verdad? Uno tiene que saber cómo tener dominio propio. Pero hay esos momentos donde la presencia de Dios te quebranta en pedacitos. Y te ministra y te restaura. Y yo no sé si es porque estábamos celebrando nuestro aniversario. Un quinto aniversario en la iglesia. Y de repente, yo me recuerdo que cuando yo estaba cantando, yo vi una luz blanca, pero yo no sabía si era porque alguien tomó una foto o alguien tenía un video en la cámara. O sea, yo no le puse atención porque yo tengo también unas luces del proyector que a veces me dan a la cara. O sea, no le puse atención. Pero cuando nosotros terminamos el servicio, la hija de nosotros, la que tiene 14 años, la mayor, ella viene y me dice, ¡Mami, se me olvidó decirte algo! Tú no viste la luz blanca que se movió ahí en el altar, que hizo así. Y yo dije, ¿Qué? No. Yo dije, ¿Cuándo? Ella dice, Mami, cuando tú estabas adorando, vino como un nube blanco así, como que hizo así en el altar. Y yo dije, ¿Y después dónde se fue? Ella me dice, dio una vuelta por la iglesia completa así. Y yo me quedé así tan sorprendida porque siempre le preguntamos. Cuando estamos orando al Padre, el cielo es manifiesto aquí en la tierra. Bendiciones, mi amor. Te quiero mucho. Este, you know, y el pastor, él sabe cuando la niña no dijo eso. Y siempre antes de los servicios estamos diciendo, Señor, queremos sentir tu presencia. Queremos una visitación angelical. Y mira, en uno de los videos que yo hice también hace como una semana o algo así, una muchacha dice, Oh, este, cuando tú estabas haciendo el video, pastora, o nadie vio la ala, que ella dice que vio una ala de unos ángeles en el video. Y yo me quedé así como sorprendida. Y dice que vio como una, un feather. Yo no sé cómo se dice un feather, como una alita o algo así, como que, así como que cayó en el video. Y yo dije, wow, y yo vi algo, pero no me, no me pude fijar porque tú sabes que estaba bien rápido escuchando. Yo tiro el video y después escucho rapidito después del video a lo que están, lo que estoy escuchando para ver que si no dije nada, you know, raro, whatever. Escucho el video y así, so, bien rápido. Me recuerdo viendo algo, pero como que no le puse atención hasta que lo que yo vi, porque yo vi algo como un shadow, algo así como una sombra blanca. Y, pero no le puse atención hasta que la muchacha lo puso en YouTube y lo dio como un comentario. Y dijo, ustedes no vieron esa ala. Y mira, en ese servicio también, so, cuando el Espíritu Santo me quebranta, el Espíritu Santo se mueve, es, él viene para enseñarnos, amen. Él, ya es una pluma, ella vio una pluma, dice de ala, que fue así en el video. Y cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, él, él siempre, él llega, no importa cuánta gente estén en el cuarto, no importa cuánta gente. Mira, este domingo la gente sintieron la presencia de Dios. Ellos lo sintieron en una manera para celebrar nuestro quinto aniversario. La gente que estaban aquí, sin los que estaban aquí de testigo, pudieron testificar y decir que ahí nosotros sentimos la presencia de Dios el domingo. Ellos no pueden decir que Dios no lo vio, porque hasta los niños lo vieron. Hasta los niños se quedaron asombrados. Mami, ¿cuál fue esa luz? Yo vi que hizo así. Por eso nosotros sabemos y tenemos que seguir testificando con fe que el cielo es verdadero, que nuestro Dios no está muerto. No solamente en el tiempo de Semana Santa. Todo el año vamos a testificar de su grandeza. Todo el año vamos a testificar del Padre. Todo el año vamos a testificar del Hijo. Y mira, esta palabra te da suficientemente fe en el Juan 14 para que tú vayas. Amén. Para que tú vayas en la calle y para que Dios te use a ti en tu trabajo. Para que Dios te use a ti con tus vecinos, con tus familiares, en tu iglesia. Para que tú puedas ser un testigo vivo de su gloria. Y para que ellos puedan ver que el cielo es real. Para que ellos puedan saber que el sufrimiento de lo que ellos están viviendo ahora en este momento no se compara con la gloria que va a llegar a su vida. Si solamente pudieran entrar por la puerta de Jesucristo, ellos van a ver la gloria. Ellos van a ver el cielo. Y ellos van a saber que hay un lugar celestial que le esperan a cada uno de ellos. Amén por fe. Amén. Solo quiero mucho. Y que el Señor me los bendiga mucho. Muchas gracias por quedarse aquí conmigo en este tiempito para escuchar la palabra de Dios. Amén. Recuerda, te quiero mucho mi amor. Recuerda que si ustedes están en la área. Bendiciones hermanas. Recuerda que si ustedes están en la área de Greensboro. Y están buscando una iglesia para visitar. O congregarse. Definitivamente ven y visitan. Bueno, tenemos servicio hoy a las 7 de la noche. Que es nuestro instituto bíblico. So, tú puedes venir con tu libreta, con tu lápiz para aprender. Y también tenemos servicios todos los domingos a las 11 de la mañana. Y sería de tremenda bendición para compartir con usted la palabra de Dios y ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Excuse me. Y recuerda también, si ustedes están en YouTube, por favor váyanse para mi página y suscríbanse a mi canal, Pastora Jenice Batista. Y si tienen una página de YouTube, puedes suscribirte también a la página de la iglesia. Iglesia Cristiana Casa de Restauración. Y nosotros tenemos muchos videos allá para ustedes que les van a ayudar a ustedes madurar. Les van a ayudar a ustedes crecer y ser de tremenda bendición para la gente que tienen en sus vidas. Amén. Solo quiero mucho. Comparte este video. Dale like. Y los quiero mucho. Amén. Bye. Amén. Amén. Amén.